Hola, estamos en la plaza de Callao, en nuestra campaña del abandono al calor de un hogar con nuestros torretes, Buscando Casita. Os los presento. Mira, este es Garfio. Es un pequeñín que, bueno, tiene un problema en el ojito que estamos jugándoselo. Me parece abandonado en una carretera. Mira Garfio. Está aquí con Adrián. Adri. Laura. Este se llama Jung. Jung, ven. Está con Marga, con nuestra compañera Marga. Este perrito iba a ser sacrificado en Huelva. Hola, Garfio. Hola, Jung. Saluda, mira. ¿Cómo se porta Jung? Jung, es buenísimo. Es un cielo de terretes. Está atento a todo porque está intrigado, porque está aquí en Callao. Y bueno, pues está viendo a toda la gente. Muy sociable, muy bueno. Aquí tenemos a Carmen. Es una voluntaria también que está con Pelo. Otra preciosidad. Que busca casita. Que es un amor que busca casita. Además, súper cariñoso, súper sociable y sin ningún problema. A ver, Pelo, saluda a la cámara. Ven, Pelo, a la boca. Pelo. Pelo. Pero bueno. Pelo. Adiós, que tenemos una voluntaria. Esa manuelía también. Ah, Rocky, Rocky, Rocky. Rocky también está buscando casita. Este es un amor de terretes. ¿Cómo se porta Rocky? Aquí. Vamos a portar eso. Es muy bueno y muy cariñoso. Sí. Está Rocky, saluda. Saluda. Sí, lo puedo. Sí, lo puedo. Sí, lo puedo. Te compras. Aquí está India. India. La India. India es una borracholí. Está batada en un campo. Y bueno, pues ha sido rescatada y ha venido para nosotros. Lleva poquito. Tiene un poco de miedo. Ahora vamos con Silvia. Croc también es otro de los que vinieron de Huelva con fecha de sacrificio. Y él tiene un poquito más de miedo. Pero bueno, pero mira, como podéis ver, era venía de los cazadores. Le cortaron las orejas a tijera. Mira, Croc, cariño. Hola, Elizabeth. Sí, son todos guapísimos. Hola, Emma. Nosotros estamos en Madrid. Nos saluda Emma desde Santander. Hola, Emma. Mira, ahí está Silvia, nuestra voluntaria. ¿Dónde estás? Esta es Marta, que está con Vita. Que está Marta, que está con Vita. En directo. Vita es otra de las perritas de Huelva. Y es... Mira. Mira. ¿Cómo se porta Vita? Oye, Vita, mira, mira. Este es lo más bonito. Es lo más guapo. ¿Se porta bien, Vita? Muy buena. ¿A que sí, Vita? Hay que buscar una casita. ¿Que buscas una casita? ¿Eh? Hola, Adriú. Hacemos lo que podemos. Hola, Lola. Genial que nos saludes desde Rota. Mira a Marta, mira a Marta. Mira a Marta. En directo. Marta muy contenta por poder ayudar hoy. Para poder buscar familias para nuestros animalitos. Bueno, yo os voy a enseñar a Pedro, aunque estamos contentos. Porque Pedro está casi, casi, casi tiene familia. Está preadoptado. Y ha venido hoy a acompañarnos. Y estaba muy contento. Es un poteco que también está abonado en un polígono. Vamos a ver a Niebla. Pero vamos a ver que Niebla es un mastín. Está con nuestra compañera Noelia. Ahí le tenéis. Está triunfando hasta con la compañera. Está bueno. Y va a salir lo precioso. Y aquí seguimos. Con los perretos en la abonación buscando casa. Vamos a estar hasta la una. Si queréis animaros a venir al parque de aquí con nosotros. Mirad quién acaba de llegar. ¡Daida! En directo. ¡A más guapa, a más guapa! A tus fans. ¡A más guapa! ¡A más guapa! ¡A más guapa!